Desgracia de vivir violencias obstétricas, entendemos perfectamente la importancia de llevar adelante, de sostener programas como este de parto humanizado. Entonces quisiera comenzar por allí, porque explicáramos el concepto, parto humanizado, parto respetado, ¿qué significa eso? Mira, la esencia del movimiento cuando define eso de respetado humanizado es rescatar la dignidad humana a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual, de la experiencia de la mujer en el parto. De alguna manera la inmigración de la partería a la obstetriz como disciplina de la ciencia se sesgó tanto hacia la medida, hacia la salud física, hacia lo que era cuantificable, por llamarlo de alguna manera, la prevención de la mortalidad materna o fetal, y fue expropiando todo el resto de la experiencia que implica el parto en sí misma. Entonces, de alguna manera, Michel Odan, médico ginecostetra francés, uno de los grandes abanderados mundiales del parto respetado, incluso llega a decir mamificar el parto. Es decir, regresemos a la conciencia de que el parto antes que nada y sobre todo es una experiencia fisiológica natural y la estadística lo avala. Eso es fundamental y disculpa que te interrumpa, Carolina, pero creo que ese concepto es muy importante destacarlo. Esto es una actividad fisiológica normal, natural para cualquier mujer. Es así, es así. Y la Organización Mundial de la Salud, que lleva estadística, dice que solamente menos del 15% de los partos se complican y requieren intervención. El resto del universo de las mujeres, si se respeta la fisiología del parto, no se presentan complicaciones. Y si además de eso se incluye, considera y contiene el mundo psicoemocional de la mujer, permitiéndole que estén las figuras referentes de su mundo emocional, que se sientan contenidas y cobijadas, protegemos a la mujer de lo que también hoy en día se denomina distocia emocional del parto. Es decir, el parto puede ir fluyendo fisiológicamente de manera natural, pero una orden, una pregunta, un gesto, una actitud que se haga del cuerpo médico o del cuerpo profesional hacia la mujer puede derivar que el parto se complique. Y eso lo vemos, y por eso se habla de mamificar, si tenemos a una perrita en casa que está pariendo y se asusta, el parto se para. A la mujer le pasa exactamente lo mismo. Entonces cuando te regañan, cuando te dicen, no sabes pujar, es que tú eres una incompetente, o mi niña, y cuando lo que está pariendo es una mujer, y se le pierde la dignidad en el trato de la mujer, el parto también se puede parar. Bueno, yo escucho cosas terribles, el parto de mi primer hijo me acompañaba en un conjunto de mujeres en ese establecimiento de salud, para no entrar en detalles, y había enfermeras que le decían a las mujeres más jóvenes que estaban pariendo, bueno, pero no te dolía cuando lo estabas haciendo. Exacto, sí, 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 es así. Y puede haber, por ejemplo, ¿qué sabes tú de esto? ¿Quién sabe del parto soy yo, no tú? Entonces se le quita de alguna manera la autoridad que la mujer tiene sobre su cuerpo. Fíjate que el lema de este año de la Semana Mundial del Parto Respetado es la mujer decide por una atención flexible y basada en evidencia. Muchos de los protocolos que se implementan sobre la atención del parto verdaderamente no están probados científicamente. Simplemente se han sostenido en el tiempo de esta forma. Se han hecho costumbre. Exactamente, y no se cuestiona, ¿no? Entonces cuando hay países como Holanda, los países bajos en general, que tienen unas estadísticas de cesárea mínima con casas de parto en todo el país, cuando tenemos también ese país como un referente donde no hay cárceles, y tú dices, bueno, ¿qué cosas están haciendo bien? Y una de las cosas que hacen bien es procurar el parto lo más natural posible y que no haya separación del bebé, porque además también se violentan los derechos del bebé. Si el bebé nace sano, ¿por qué tiene que ir a una incubadora a aclimatarse cuatro horas cuando el territorio seguro para el bebé y para su estabilidad, para su microbiota, es el regazo de la mamá y el más pronto apego a la lactancia materna? Entonces se ha normalizado una atención del parto que las chicas jóvenes dicen, bueno, lo normal es que tú estés con unas pierneras, un campo, que te diga la médica que tienes que hacer o el médico que tienes que hacer y que tú no tienes ninguna propiedad sobre tu cuerpo, ni tampoco tienes capacidad de decidir. Y es todo lo contrario. El parto para mí como psicóloga es una oportunidad mayúscula de sanar nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotras mismas, nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con la sexualidad, en la medida que el parto se ha tratado de una manera respetuosa. Estamos conversando con Carolina Vázquez, psicóloga especializada en psicología de la mujer, es una de las fundadoras y directora de Acuamater, Maternidad Consciente. Yo quisiera que nos dijeras tu balance de la implementación en Venezuela del programa de parto humanizado. ¿Qué se ha logrado con esto? Mira, yo creo que yo tengo 30 años, Esther, en la humanización del nacimiento en este país, ¿no? Y creo que solamente que ya el término se trate con mayor respeto, que esté más masificado el término, es un gran avance, porque cuando uno decía humanización del nacimiento, hace 20 años atrás, 10 años atrás, siempre había una estigmatización de que era algo de hippie, de que era algo como que no estaba científicamente comprobado, había mucha actitud peyorativa hacia el término de humanización del nacimiento. Hoy en día, cuando ya distintas clínicas del país privada tienen la bandera de la humanización del nacimiento para mercadear incluso sus servicios, tú dices, bueno, esto yo no lo visualicé tan a corto plazo. Yo creo que eso es uno de los grandes avances. El otro tema que yo también he tenido la oportunidad en un inicio, sobre todo de formar parte como asesora, como colaboradora dentro de lo que fue el pensu, de lo que eran las promotoras de humanización del nacimiento, yo creo que esa primera camada, esas primeras cortes, fueron un universo de mujeres que se sensibilizaron en la conciencia de la calidad de vida gestacional, de también rescatar otros valores de la gestación y el pequeño impacto que se fueron dando en comunidades. Luego yo he tenido la fortuna que estando yendo a ver los tambores de San Juan, que nunca los había ido a ver, me encontré un centro increíblemente organizado, que se ha ido a un parto humanizado afuera, decidí entrar a conocer, porque bueno, ese es mi sentido de vida, y me encontré un universo de mujeres organizadas, que tenían censadas a todas las embarazadas, que les trataban de proveer pequeños espacios de encuentro para supervisarles incluso un poco su nutrición, si están llevando los controles o no. Yo creo que se sembraron algunas semillas, que falta mucho para que den los frutos que uno quisiera, pero sí ha habido una sensibilización mayor. Yo creo que uno de los grandes hándicaps es que no le podemos poner pañitos calientes tratando de darle una contención a través de una promotora cuando no intervengamos en los posgrados de obstetriz. Iba para allá, Carolina, justamente y nuevamente. Le recuerdo a quienes nos están escuchando que conversamos con Carolina Vázquez, psicóloga especializada en psicología de la mujer, fundadora y directora de Aquamater Maternidad Consciente. Ese yo creo que es uno de los desafíos más grandes, la formación del personal de salud, no solo médicos y médicas, sino también enfermeras, todo el personal que está alrededor de la mujer. Es así, es así. Mira, nosotros tenemos una doctora acá en Venezuela que se llama la doctora Marbella Camacaro, la académica más formada en todo lo que es la humanización del nacimiento, todo lo que es violencia obstétrica, co-redactora para varios países de lo que es el término de violencia obstétrica en las leyes de género. Y una de las cosas que ella hizo en algún momento fue escribir un libro que se llamaba El obstetricista de Velada. Y ella simplemente entrevistó a los R1, los R2, del por qué hacían determinados protocolos. Y el tema es, bueno, yo lo hago porque así me educaron, ¿no? Entonces, es como que yo cuestiono poco cómo me educan o cómo me forman. Y si yo no cumplo ese protocolo, pues yo me expongo a no terminar mi carrera, ¿no? Entonces, yo creo que se están dando, quisiera creerlo así, y yo necesito guiarme también por la esperanza que cada vez más médicos, médicas y necostetas jóvenes están comenzando a cuestionarse el cómo estamos haciendo las cosas. Lo que yo también he visto, pues en 30 años, es que la medicina para moverse es extremadamente lenta en algunos protocolos. ¿Debe dejarse de ver a la mujer embarazada, a la mujer, a la parturienta, como una paciente? Totalmente. Es que no se le debe llamar paciente porque ella no está enferma. Así es. Nosotros en la comate, por ejemplo, eso es muy claro. El embarazo y el parto es algo natural, normal, parte de la vida de cualquier mujer. Es así. Es lo mismo que como tú comes y haces la digestión, pues el cuerpo lo sabe hacer, el cuerpo sabe gestar. Nosotros en la comate procuramos llamar a las mamás siempre mamás barribonas o usuarias. Ellas usan nuestros servicios, pero no pacientes. Y el trabajo para configurar ese hábito, tanto en el equipo de enfermería como en el equipo médico, es increíble. O sea, sin darse cuenta otra vez de pacientes, recuerda que es una usuaria, no es una paciente. Y la palabra hace también la cognición y la actitud con la que tú abordas a la persona. Así es, Carolina. Ahora, además de eso, eso implicaría romper también con el esquema, por ejemplo, de cómo se planifican infraestructuras para la atención de la mujer embarazada, de la parturienta. Tú hacías referencia a una experiencia en Holanda de las casas de parto. ¿Hacia allá debe tender la medicina en el caso de la mujer embarazada? Yo considero totalmente que debe ser así. O sea, las casas de parto atienden a todo el universo de mujeres de bajo riesgo obstétrico, que es ese 80% de las mujeres. Una mujer cuando llega a esa casa de parto, por ejemplo, en el caso de Aquamater, porque no existe en el país la red de sostenimiento, nosotros tenemos nuestro propio quirófano para poder atender las complicaciones que se presentan. Pero una casa de parto debe estar enlazada con un hospital, en nuestro caso con una clínica, y en el caso de requerir asistencia debería estar una ambulancia que traslade en el menor tiempo posible a esa mami, a ese centro de asistencia de salud. Así es en Holanda. El gran universo de las mujeres paren en casas de parto y solamente van a los hospitales y los centros de asistencia de salud grandes aquellas mujeres que presentan alguna complicación desde el embarazo. Eso desahogaría a los hospitales de una población que no está enferma, como son por supuesto las mujeres gestantes. Pero bueno, como te decía, ciertamente para visualizar eso es difícil porque incluso hay que trabajar también sobre la idiosincrasia de la mujer venezolana que cree que la seguridad está en un gran centro de salud. Nosotros en Aquamater cuando iniciamos no teníamos quirófanos y las mamis no se sentían seguras si no tienen quirófanos, bueno, hay que comprender y también respetar el derecho de la mujer de querer tener un quirófano. Entonces, bueno, por eso nosotros siendo casa de parto tenemos quirófano y tenemos unidad de cuidados neonatales intermedios. Entonces, no lo usamos prácticamente nunca, pero allí se tiene. Y así deberían de ser varios centros de salud en el país. Unas pequeñas casas de parto con la asistencia requerida, dado que no pueden desplazarse los hospitales y eso desahogaría increíblemente la asistencia de salud. Carolina, pero eso implica una conciencia a nivel de las autoridades sanitarias para comenzar a cambiar la forma en que se planifica la atención de salud para tomar iniciativa en este sentido. Creo que, bueno, hubo un avance muy grande cuando se comenzó con el programa de parto humanizado y nos decías que tú ves unos avances, pero es suficiente lo que ves, se ha dado continuidad esa visión dentro de las autoridades sanitarias. Y por otro lado está el sector privado, que tampoco, bueno, yo quisiera que lo dijeras tú porque eres la especialista y la que conoce más la materia, pero desde mi perspectiva creo que poco a poco se ha hecho en el sector privado para cambiar esa visión, que no ve a la mujer embarazada o parturienta como una paciente, sino como eso, una mujer que está embarazada de un proceso natural y abordarlo desde esa perspectiva. No, sin duda, Esther, claro que falta muchísimo, estamos a años luz de cambios significativos. Yo siento que se están dando muy tímidos cambios cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos estadística y debería el Estado, por decirte algo, dentro de su política de parto humanizado, evaluar los centros de salud públicos y privados sobre el índice de cesárea y hacer seguimiento de eso. Cuando uno va a una clínica, yo me acabo de enterar ahorita, hablando con una médica amiga, que es uno de los más grandes centros de salud privado del país, tiene una estadística de cesárea del 87%. Dios mío, no puede ser, en serio. ¿Cómo se explica esto? ¿Sabes? Ni que fuera un hospital, en este caso una clínica, estrictamente de alto riesgo. No, es un 87% sobre un universo de 20 mamás mensuales que están pariendo. Cuando tú dices, aquí las cosas no se están regulando, supervisando, porque eso no debería ser así. Incluso, fíjate que una de las cosas que yo sí creo que también es valioso y vale destacarlo, es que quienes también se están transformando en pequeños agentes de cambio son las mismas mamás. Dado lo que han hecho las redes, que les han sensibilizado a marco de referencia de parto, de personas en un mundo de manera diferente, le han comenzado a preguntar a sus médicos, mire, cuéntame esto, cuéntame aquello, y se van dando cuenta que aquí no están logrando que le presten el servicio que ellos quieren, han hecho que algunos médicos comiencen a dar como pequeños piñinos, ¿no? Y yo se los digo muchas veces a las mamás, yo les digo siempre, pregúntele a tu médico cuál es tu estadística de parto y de cesárea. Si su estadística es extremadamente alto, es un poco como, yo echándole bromas a las mujeres, un poco como el hombre que le ha sido infiel a todas las mujeres, pero a ti no te va a ser infiel. No, si él tiene una estadística por sobre el 80%, la probabilidad que tú tienes de parto es muy pequeña, porque se va a ver una complicación. Pregúntale si él deja que el parto arranque de manera espontánea o hay inducción. Pregúntale, por ejemplo, si estamos cerca de fechas como Semana Santa, Carnaval, es diciembre, si él va a viajar o no, porque si él va a viajar, lo más seguro que va a haber una inducción. Y una inducción de parto te lleva la probabilidad de parto a un 50%, te reduce más el 30% de ese 80% que tú tenías probabilidad de parir. Entonces, estas mamás informadas, estas mamás que están tomando un marco de referencia, estas mamás que quieren también una preparación psicoemocional, son las que van emplazando al cuerpo médico de, por favor, préstame otro servicio. Incluso ha habido un marco de referencia. Hay determinadas médicas que se han hecho como muy famosas, porque implementan sobre todo parto vaginal, no llega a ser parto humanizado, pero es un parto vaginal. Y entonces, como ven ese furor, los otros médicos han comenzado como a competir también. Bien. Entonces, allí tú, sobre todo cuando uno, en mi caso, que tengo 30 años en esto, y que en algún momento eso era para mí una utopía de que un médico se hiciera famoso porque hace parto vaginal en Venezuela, tú dices, bueno, se están dando pasos, se están sensibilizando, los médicos se están cuestionando tímidamente, y las usuarias, yo considero que se están informando, y esa información les está dando un poco más de empoderamiento para tomar esas decisiones que tienen que tomar. Bueno, yo creo, espero que estos espacios que abrimos en algunos medios ayuden también a eso, ayuden a que difundamos esta idea de que una mujer embarazada es una mujer que está realizando una parte de su vida fisiológica, psicológica, culturalmente, y que no es una enferma, no está enferma, es una mujer que está en una condición natural de cualquier mujer y que debe ser atendida bajo ese enfoque, y que tenemos derecho a parir, y a parir además en un ambiente agradable que nos haga del parto una experiencia satisfactoria, como debería haberlo sido siempre, ¿no? Es así, un parto en libertad y plena autonomía de la mujer, es así. Yo por eso valoro mucho que tú hagas el espacio para hablar de la Semana Mundial del Parto Respetado. Yo creo que lograr esos objetivos necesitamos la mancomunidad de todos, porque nosotros en nuestra pequeña pinchera lo hacemos, pero si no tenemos los medios de comunicación que visibilicen, pues tenemos un espectro de acción mucho más pequeño. Por eso valoro muchísimo la llamada y que hagas el espacio y que hables de manera tan coherente de todo lo que es el parto respetado. Bueno, muchísimas gracias a ti, Carolina, por habernos acompañado y compartir tu visión, tus reflexiones sobre este tema, que esperamos seguir ayudando a que se visibilice y además se haga una realidad, que cada vez sean más mujeres las que tengan unos partos humanizados, respetados y felices. Que así sea, así lo deseo profundamente. Gracias, Carolina Vázquez, psicóloga especializada en psicología de la mujer, quien es además fundadora y directora de Acuamater Maternidad Consciente. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en minutos. Al instante, debate con los principales actores políticos y un recorrido por la memoria histórica del mundo. Con Esther Quiaro, Unión Radio. Conexión Unión Radio Varias calles y avenidas de Caracas están cerradas este viernes por una marcha oficialista en contra de las sanciones. Entre ellas, la avenida Universidad, esquina La Bolsa, avenida Ordaneta, Puente Yaguno, hasta llegar al Palacio de Miraflores. Las concentraciones empezarán a partir de las 10 de la mañana. El presidente Nicolás Maduro instaló el comando de campaña Venezuela Nuestra Siglo XXI de cara a las elecciones del 28 de julio. La conexión informativa con Luis Gabriel Patiño. El candidato a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela designó a Jorge Rodríguez presidente del Poder Legislativo como jefe del comando, mientras que los dirigentes Rafael Lacaba, Génesis Garbet, Luis José Marcano, Gabriela Jiménez, Jorge Arreaza y Blanca Caot asumirán el rol de voceros principales. Y estará integrado en su coordinación central por compañeros Diosdado Cabello Rondón, Héctor Rodríguez, Delcy Rodríguez, Luis Reyes Reyes, Nahum Fernández y Cilia Flores para garantizar la soberanía. Comando de campaña victoriosa Venezuela Nuestra del siglo XXI. El nuevo comando estará centrado en la articulación de las capacidades políticas, ideológicas y logísticas e integrado por siete equipos de trabajo. El bloque de estrategia electoral será encabezado por Cilia Flores de Maduro. Luis Gabriel Patiño, Unión Radio. Sicarios asesinan al director de la cárcel Modelo de Bogotá, una de las principales de Colombia. Ahora conectamos con nuestro colaborador de Blue Radio, Juan Esteban Quintero. Fue alrededor de las cuatro y las cinco de la tarde en la localidad de Barrios Unidos que fue asesinado el director de la cárcel La Modelo, el coronel en retiro Elmer Fernández, que venía siendo objeto de amenazas al parecer por reclusos del Patio 4. Entre esas personas aparece señalada un hombre conocido como Pedro Pluma. La policía activó un plan candado en toda la ciudad y se citó un consejo de seguridad en donde se entregaron importantes conclusiones. Fue el mismo ministro de Justicia Néstor Osuna quien aseguró que se tienen fuertes indicios de quiénes serían los responsables de este ataque sicarial. Y a los asesinos decirles que no nos van a amedrentar y que saldremos adelante a pesar de sus afrentas y de su insolencia. Las primeras indagaciones apuntan que el exoficial se había ganado varios enemigos en la cárcel que dirigía por sus constantes requisas y buenos resultados. La alcaldía de Bogotá ya destinó hasta 50 millones de pesos en recompensa para que se entregue mayor información sobre este crimen perpetrado en la Carrera 30 con Calle 80 en Bogotá. La FIFA eligió a Brasil como organizador del Mundial Femenino de 2027, la primera vez que el campeonato se disputará en Latinoamérica. La candidatura brasileña se impuso en la votación abierta a la propuesta conjunta presentada por Alemania, Bélgica y Países Bajos, en la que participaron por primera vez 211 federaciones que integran la FIFA. Más información en uniónradio.net, en ex y en Instagram somos arroba uniónradionet. Les informó Valentina González. Conexión Unión Radio Nuevos enfoques para un público hiperconectado Unión Radio Y ahora somos más Un espacio donde la formación y los valores son protagonistas. Todas las sociedades se sostienen en tres pilares fundamentales, educación, salud y seguridad. Y cuando logremos entender, introyectar que en la medida que se invierte en educación, las inversiones en salud y seguridad se reducirán, entonces estaremos en el camino correcto para sacar a Venezuela adelante y sembrar para todos nuestros niños un mejor futuro. De educación y algo más, con José Eduardo Orozco Sábados, 7 de la mañana, domingos, 7 de la noche Somos Unión Radio Cultural Madre promo que nos lanzamos en Óptica Caroní este mes de mayo. Consigue hasta 50% de descuento en monturas y lentes de sol. No tienes regalo para tu mamá, aprovecha, visítanos y no pierdas esta oportunidad. Óptica Caroní, ven y verás. Compra tu boleto en rifa.feyalegría.org Los premios serán entregados solo en Caracas, Venezuela. Ozole, la línea más grande de salsas para pastas, ahora es más grande. Con nuevos sabores como boloñesa a la crema y amatrichana con tocineta. Y Ozole lo celebra premiándote. Sí, llévate dos salsas Ozole de cualquier sabor y participa por 40 freidoras de aire. Escanea el código QR o escribe al número de WhatsApp. Registra tu factura y gana con Ozole, los sabores de la vida. Promoción autorizada por la SUNDE válida del 15 de mayo al 15 de junio. Ciertas condiciones aplican. En Farmatodo estamos comprometidos con tu bienestar. Visita el Farmatodo más cercano y pregunta por nuestra cesta de bienestar. Con una gran variedad de medicamentos a menos de REF1. También la puedes adquirir a través de nuestra app o página web. Farmatodo, que bienestar contigo. Compatriota, venezolano, venezolana, comienza un nuevo proceso de alistamiento militar. Tendrás la oportunidad de incorporarte a esta institución a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de las glorias de nuestros libertadores, repundada por nuestro comandante Hugo Chávez, una institución que puede ofrecerte mayor calidad de vida y oportunidades de crecimiento profesional dentro de esta carrera. Así pues que, acompáñanos. Acompáñanos a garantizar la independencia y la soberanía de Venezuela. Alístate, compatriota, compañero, joven, muchacha, muchacho. La patria te espera. La fan es Venezuela. Unión Radio. Donde el entretenimiento se encuentra con el deporte. Y ahora somos más. Conectados contigo. Al instante. Con Esther Quiaro. Un recorrido informativo por los distintos sectores del país. Unión Radio. Bueno, destaca a esta hora en la 9 y 38 minutos algunas informaciones que vamos a comentar para ustedes. Hay una nota destacada en el portal de Globovisión que nos llamó la atención. La periodista brasileña Patricia de Oliveira Sousa Nelly se reveló pruebas que vinculan a Juan Guaidó y María Corina Machado con lobbies políticos de una empresa denominada Howard Stirk Holdings, que de acuerdo a esta periodista brasileña, estaba, habría recibido, esta empresa le había dado a la señora Machado más de 3 millones de dólares por las primarias. Pero, además, hay que destacar que incluso la fuente presenta los documentos que sustentan su afirmación. Según esta fuente, el vínculo directo también incluía a Pedro Luis Uruchurto, encargado de las relaciones internacionales de María Corina Machado y solicitado por la justicia de Venezuela. Además, otros republicanos como el fiscal vinculado a Donald Trump, William Barr. Ahora, ¿esto era por gratis? No. Es que tenía que ver una transnacional petrolera con un inmediato interés en Venezuela. De acuerdo a la publicación que hace la periodista brasileña, indicó que se pudo hacer evidencia en todos los documentos y la información obtenida de las reuniones entre esta empresa y los dirigentes políticos que estaban planificando el magnicidio del presidente Nicolás Maduro, lo que no es nuevo tampoco, pero también el lobby con las empresas petroleras. En este caso, se menciona a Chevron. Una información que seguramente va a traer cola. Pero otra que está destacada es que fue designado ayer el comando de campaña Venezuela Nuestra, encargado de la campaña del presidente Nicolás Maduro para la reelección. Vamos a conversar con uno de los miembros de ese comando, Erick Rangel, coordinador nacional de COVEN y además presidente del Partido Verde de Venezuela. ¿Cómo estás, Erick? Siempre bienvenido. Ester, qué gusto saludarte desde Maturín, Estado Monagas. Ah, bueno, ya está en movimiento entonces ustedes. Sí, sí, Ester. Ayer estuvimos con el presidente allá en el Guaraná. Ester, qué gusto saludarte desde Maturín, Estado Monagas.